Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La selección ecuatoriana Sub-23 está invicta y está imparable en el Preolímpico de Venezuela. Sensacional John Mercado y Ovando que le dieron el triunfo 2x0 Ecuador sobre Bolivia y que dieron un paso de clasificar al cuadrangular final del Preolímpico Sub-23. La tricolor dio un paso firme hacia la clasificación final del Preolímpico que se desarrolla en Venezuela. El combinado nacional de Ecuador se impuso 2x0 a Bolivia en el que se encuentra invicto y además es líder. El mayor juego ofensivo de la selección dirigida por Miguel Bravo se reflejó en el marcador a los 22 minutos cuando John Mercado dejó en el camino a tres rivales y con un potente remate derrotó al arquero Bruno Pueveda El segundo gol llegaría en el 92 por medio de Ovando, quien liquidaría a Bolivia. El grupo A lo lidera a Ecuador con 7 puntos, segunda Brasil con 3, tercera Venezuela con 2, cuarta Bolivia con 1 punto y última es Colombia con 0 puntos. Así reacciona la prensa sudamericana a victoria de Ecuador. El diario Olede Argentina escribió La tri ganó y quedó cerca del cuadrangular. Una sólida presentación de la tri en la fecha 3 del Preolímpico permitió que consiguieran la segunda victoria en el torneo. Los dirigidos por Miguel Bravo se impusieron a la verde con goles de Mercado y Ovando para el 2x0 final. Ecuador suma 7 puntos y quedó a un paso de clasificar al cuadrangular final. El diario La República de Perú escribió Ecuador sigue imparable en el Preolímpico, venció 2x0 a Bolivia y es líder del grupo A. Ecuador viene realizando una gran campaña en el Preolímpico 2024. En la tercera jornada del grupo A, la tri se impuso 2x0 a Bolivia gracias a los tantos de Mercado y Ovando y se consolida como único líder con 7 unidades. Por su parte, la verde quedó virtualmente eliminada del certamen clasificatorio. El diario Fútbol Red de Colombia escribió Ecuador le gana a Bolivia y se acerca a la fase final del Preolímpico. La selección de Ecuador Sub-23 está cada vez más cerca de clasificar a la fase final del torneo Preolímpico 2024. El conjunto de Miguel Bravo le ganó a Bolivia 2x0 y sigue del líder del grupo A. El diario Bolivia hoy escribió Bolivia cae ante Ecuador con un resultado 2x0. Bolivia se encuentra casi en el final de la tabla de posiciones por el grupo y por el contrario Ecuador lidera el grupo A. Durante el partido, Ecuador se mostró superior a Bolivia, demostrando ser gran candidato para ir por la clasificación. Por el contrario, la verde ingresó a la cancha con mucha debilidad y está prácticamente eliminada. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.